La Asociación Departamental de Boxeo de San Marcos se prepara para la competición que tendrán sus atletas en la rama femenina, los primeros días del mes de junio, en donde el entrenador busca que sus principales piezas lleguen en buen nivel a este evento deportivo. Nosotros estamos preparando al máximo doble jornada, cual es el evento es duro porque participarán las señoritas de selección nacional y hay varias señoritas que sí tienen demasiado nivel, entonces nos estamos preparando a un mejor nivel que ellos. ¿Con cuántas atletas están trabajando? Con señoritas contamos con siete que van a ir a participar ahora en categoría juvenil y élite. Se tienen óptimas condiciones las instalaciones de boxeo en la Villa Deportiva, donde buscan tener buena preparación de cara a los diferentes torneos departamentales, regionales y nacionales. Queremos retomar otra vez nuevamente el nivel que cuando empezamos, que quizá lamentablemente cuando hubieron problemas aquí de las instalaciones que nos sacaron aquí de CDAG, tuvimos un problema, tuvimos un bajón, pero a Dios gracias hemos sobresalido de eso y vamos hacia adelante. Invitan a niños, jóvenes y señoritas que deseen practicar esta disciplina deportiva a acercarse a las instalaciones de la CDAG en San Marcos y formar parte de esta asociación deportiva departamental de boxeo y ser representantes del deporte marquense. Reporta para 4 News, RJ Orozco.